La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y por su ángel las envió y las mostró a Juan, su siervo. Apocalipsis 1.1 Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Principio de maldad en el 66. 66 es el momento previo al 666. Hola, soy Rubén de Mirjian. Este es el sexto capítulo de Parravecini, el Apocalipsis. Y en esta ocasión veremos la inminente señal, las guerras, la guerra entre dos mitades, mientras Jesús espera. Entramos en la etapa del caos, la etapa final. Muchas gracias. La OTAN advirtió que hay países preocupados por la intención de Rusia de desplegar misiles en Venezuela y Cuba. Vuelo entre Estados Unidos y Rusia. Washington y Bruselas temen que Rusia precipite el final de la vía diplomática. Tensión en Ucrania. Reino Unido enviará armas y Alemania hará todo lo posible por la seguridad de Kiev ante una invasión rusa. Estados Unidos y la Unión Europea coordinan un plan de respuesta en el caso de que Rusia ataque a Ucrania. Putin y el uso de Venezuela y Cuba como si fueran colonias. Guerra del Caribe. La paz es un término utilizado por gobernantes religiosos, políticos y militares. Pero muy dentro de ellos aman la guerra y el deseo incontrolado de poder, de poder dominar a las poblaciones. Las profecías de Benjamín Solari para decirnos orientan y ven al futuro la tercera guerra mundial. Nos indica la pauta del fin de finales. Rusos, chinos pueden ser iraníes también. Y yanquis lucharán en el Caribe, en las Antillas. Correlación con la psicografía de las tres guerras. Tres guerras. Bases rusas en el Caribe. Rusia ratifica las bases en Cuba y Venezuela. Pensamos en cómo garantizar nuestra propia seguridad. China, Irán y Rusia en las Américas. Las Antillas serán cubiertas de guerra. Luego el caos las hará trizas. China, Irán y Rusia en las Américas. México, Cuba, Venezuela, caos. La guerra de los tres lanzará iras en desencuentros. Verán sin ver, obrarán sin bien obrar. Serán en destrozo. Será el fin. Ya es en la noche, noche. Una noche que cubrirá a la humanidad. Con distintos tipos de guerras, de pestes y problemas de hambruna. También cataclismo. Y mares iracundos treparán continentes. Suecia envía cientos de tropas para reforzar la isla de Gotland ante la amenaza de Rusia en Ucrania. Tres guerras. Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno. Estados Unidos advirtió que habrá represalias y se confirma que Rusia orquestó el ciberataque contra Ucrania. Alerta cibernética. El mundo dividido tiene el mando de ambas mitades. Más ambas mitades no mandan. Solo el señor lo hizo y les dejó al libre albedrío. Para juzgar y juzgarles. Cada mitad hoy luce su alma. Pero Cristo espera. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La verdad está ciega. Si tenéis ojos mirad, la verdad se acerca. Observad. Ya la higuera ha dado sus frutos. Escuchad. La verdad es el odio que ciega al hombre y no le permite ver la verdad, la cual es una ley inmutable que rige la creación. Por tanto, ésta no puede ser ocultada. Aquellos que no puedan verla son los sin mentes de Dios. Y los que tienen ojos del espíritu son los que contemplan la verdad, librándose del velo del odio. Corintios 3.15 Decía que son los que del velo del odio, reconociendo el fruto de su corazón, el cual es manifestar la vida eterna. Mateo 7.16.17 Y para el cine, la higuera, la ceguera mundial y la guerra que viene. Benjamín Solari y para el cine, habla en forma profética sobre lo que viene en breve en el mundo. La psicografía hace referencia a las palabras de Jesús sobre la higuera, a la que el vidente argentino también incorpora la ceguera mundial. Un dato que, indagando en la Biblia, también está advertido. Veamos, la verdad está ciega. Si tenéis ojos, mirad la verdad. Observad, ya la higuera ha dado sus frutos. ¿Escuchás? La psicografía empieza diciendo que la verdad está ciega y la ceguera en el mundo. Está predicho en las palabras de Dios así. Romanos 11.8 Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Jesús siempre habló en parábolas. De hecho, la parábola de la higuera es una de ellas. Pero la misma Biblia nos advierte algo acerca de esta parábola. Mateo 13.13 Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13.28 De la higuera aprendan las parábolas. Cuando su rama ya se pone tierna y hecha las hojas, saben que el verano está cerca. Mateo 13.29 Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que él está cerca a las puertas. La higuera en la Biblia siempre ha representado a la casa de Israel. Podemos ver los siguientes párrafos bíblicos. Como uvas en el desierto ayer a Israel. Como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Vivía sus padres, pero fueron a bal. Y se consagraron a la vergüenza. Y se hicieron tan abominables como lo que amaban. La psicografía habla de herra y esta tiene relación con la madurez de los frutos de la higuera. Y cuando la rama de esos frutos esté bien, será señal de que yo estaré en las puertas. Cristo vuelve. Mientras Juan, Juan 4.48 dice, Jesús, entonces les dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán, para terminar de confirmar esta profecía, para el cine también nos deja esta otra psicografía. El muro del perdón al final de los tiempos cae. Pero veamos la parábola. Ezequiel 13.11 Diles, pues, a los que recubren con cal, que el muro caerá. Vendrá una lluvia torrencial, y ustedes caerán, y el muro caerá. Ezequiel 10.14 Así derribaré el muro que han recubierto con cal. Lo echaré a la tierra, y quedará al descubierto su cimiento. Y ustedes serán destruidos en medio de él. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 13.15 Desahogaré así mi furia contra el muro y contra los que recubrieron con cal. Y les diré, no existe el muro, ni existen los que lo recubrieron. En breve, una enorme ola de 1,2 metros de altura alcanzó la costa de Japón tras la erupción de un volcán submarino en el Pacífico Sur, cerca del Reino de Tonga. Al mismo tiempo, emiten una alerta de tsunami para la costa oeste de Estados Unidos, Chile y las Islas Kuriles de Rusia. Minutos después de comenzar la actividad volcánica, las olas golpearon las edificaciones ubicadas en la primera línea de playa e inundaron rápidamente las zonas bajas de Tonga. Bueno, esta psicografía habla sobre la hora 10 también, sobre las catástrofes, los mares iracundos, treparán ciudades y muchas catástrofes se verán. Llega la hora 10. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.